Continuando el recorrido por el sudeste asiático, bajamos en bus desde Kuala Lumpur a Singapur. Este país es uno de los más caros del mundo y es parte de los cuatro tigres asiáticos, junto a Hong Kong, Corea del Sur y Taiwan. El país de Singapur se caracteriza por su increíble desarrollo, el orden, la seguridad y sus prohibiciones, de las que hablaremos más adelante. El primer lugar que visitamos es la zona de los Jardines de la Bahía, uno de los iconos de Singapur. La zona se caracteriza por tener estos super árboles construidos con un diseño innovador y único en el mundo. Los mismos se encargan de recoger agua de lluvia y por medio de células fotovoltaicas captar energía solar para dar luz a los mismos. Son completamente autosustentables y lo mejor de todo, visitar los Jardines de la Bahía es completamente gratuito. Seguimos recorriendo Singapur, estoy en la calle Orchard. Esta es la calle de los centros comerciales y sigo sorprendido, la verdad que esta ciudad es impresionante. Ahora voy a entrar a uno de los shoppings, vamos a estar recorriendo varios porque dicen que están muy buenos. Los chac sino la limpieza del lugar y vos me dirás bueno limpian todo el tiempo están re atentos a ese tema además de eso la gente no ensucia porque porque en singapur está prohibido o mejor dicho te multan si tiras papeles en el piso así como un montón de otras prohibiciones por ejemplo no se puede comer chicle en la calle porque ensucia además no se puede fumar en la vía pública hay sectores especializados para eso y entre otras prohibiciones de las cuentas continuación en parte el orden que tiene este país debe a su gran cantidad de prohibiciones que no sólo conllevan una multa económica sino también pueden dirigirse directo a la cárcel se destacan comer chicle en la vía pública y usar la calle donde no hay senda peatonal escupir en la calle o arrancar flores e incluso ser homosexual para veleros comenzamos el día de hoy en el museo de arte y ciencia de acá de singapur voy a recorrer la muestra permanente y le voy a mostrar qué tal es por dentro espero que esté buena porque bastante cara de entrada no Bueno, ya salimos del museo, me gustó mucho, la verdad que todo muy interactivo, muy lindo, lo único para remarcar es que la entrada un poquito cara por la corta que es la visita, pero está muy bueno, fue uno de los mejores museos a los que he entrado en este viaje. Y ahora estoy, miren, en el parque del Gardens by the Bay, esperando el show de luces y sonido que se da todos los días, a las 8 menos cuarto y a las 9 menos cuarto, así que vamos a ver qué tal está. ¡Suscríbete al canal! 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 Singapur Singapur tiene algunos barrios muy interesantes como el barrio indio, el barrio chino pero también tiene el barrio árabe y ahora lo estamos recorriendo y vamos a entrar a la mezquita más importante de todo Singapur la mezquita del Sultavo fue inaugurada en 1924 y para entrar podes venir como quieras porque te dan la ropa a ellos así que no hay problema tanto hombres como mujeres para entrar bien vestidos a la mezquita tenemos también distintas pantallitas donde te muestran la historia del Islam y te cuentan un poquito sobre la religión musulmana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Astranjendo al canal! ¡Suscríbete al canal! agobiante, el calor que hace está terrible y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Traileros, comenzamos un nuevo día en Singapur nos vinimos a hacer un trekking a la reserva McRitchie esta es una reserva donde hay muchos caminitos y además te podes encontrar con algunos monos algunos lagartos, así que vamos a recorrerlo un ratito, vamos a ver que trekking hacemos, vamos a caminar un rato y vamos a disfrutar del hermoso día que nos tocó Este es el trekking que vamos a hacer ahora estamos acá y vamos a ir todo por acá hasta acá abajo bueno acá se muestran de nuevo las previsiones de este parque, no podes venir con tu mascota, no podes tirar basura no podes pescar en esta zona, hay zonas que si se puede pescar acá, en la reserva esta, pero lo que más me llama la atención es no darle de comer ni a peces, ni a los monos quiere decir que probablemente veamos monos bueno el lugar está bastante lindo tiene un gran lago y los caminos están marcados no te vas a perder está todo preparado para que la gente camine y disfrute de la naturaleza en el medio de tanta ciudad lo único que me parece que está demasiado marcado todo como que no te da la oportunidad de que vos puedas explorar por ahí algún camino entre los árboles otra cosa a tener en cuenta es que esta reserva cierra a las 5 de la tarde un horario bastante tempranero así que si pensás venir por lo menos a las 3 de la tarde para estar dos horas acá disfrutando del lugar y para moverte por Singapur tenés dos opciones el autobús y el metro como han dicho tenés más opciones pero esas son las dos más baratas si quieres moverte con el autobús o el metro es importante que tengas esta tarjeta porque los pasajes te van a salir más barato si te quedas pocos días no vale la pena pero si estás por lo menos 5 o 6 días la vas a necesitar para que te salgan 40 centavos menos que lo que sale el pasaje sin esta tarjeta trabeleros bienvenidos al último día en Singapur estamos en uno de los lugares más visitados de la ciudad es el jardín botánico declarado patrimonio de la humanidad por lo UNESCO en el año 2015 es un lugar hermosísimo para que te salgan para que te salgan la cantidad de plantas que hay es increíble por algo fue nombrado patrimonio de la humanidad por la UNESCO y lo mejor que tiene es que es gratuito es gratuito es una cosa más gratuita que tiene Singapur la única parte que hay que pagar es en el centro de orquídeas que ahora vamos a pasar pero probablemente no entremos y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!